¡Vamos! Y el piso va cambiando, vaya el timón desmarecido, en la verga vamos, por movando bien, en la regla de Naya que ha sido el puerto de Conco, no será, en la regla de Naya que ha sido el puerto de Conco, no será. Conco, no será, en la regla de Naya que ha sido el puerto de Conco.